Gracias a ustedes, porque esta noche hemos sentido la fuerza de las mujeres, el poder femenino, con este dúo que demuestra día a día cuántas opciones hay para cantarle al amor. Aquí se funde la tradición romántica mexicana con el country de los Estados Unidos. Gracias, Hanna, Ashley. Más que hermanas, ¡Hash! Muchas gracias. Qué manera de debutar, Piña. Primera vez, ustedes, hermanas, simplemente nos han mostrado en canciones, en sus letras, la vida, no solamente ustedes, sino la misma de nosotras, reflejadas en cada letra, porque no nos cuentan cuentos, nos muestran las cosas tal cual son. Y el público de la Quinta Vergara lo recibe así. ¡Revientan un solo grito! Porque lo han estado pidiendo hace un rato. Esta noche, miren bien, pongan atención, recuerden este momento, porque esta sí que es su primera vez. Miren esos globos, esos teléfonos prendidos, miren esa galería repleta. La Quinta, la Quinta se vistió especialmente para ustedes, porque ahora les entregamos Gaviota de Oro, ¡Ajá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!